Música Música Te alabaré, te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile Dios, barrio mío, te alabaré Y has cambiado mi lamento en baile Y ese gusto de alegría Por eso a ti cantaré, gloria mía Y no estaré callado Dios, barrio mío, te alabaré Te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile Dios, barrio mío, te alabaré Y has cambiado mi lamento en baile Y ese gusto de alegría Por eso a ti cantaré, gloria mía Y no estaré callado Dios, barrio mío, te alabaré Te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile Porque has cambiado mi lamento en baile Dios, barrio mío, te alabaré Yo, barrio mío, te alabaré Y has cambiado mi lamento en baile Y ese gusto de alegría Y ese gusto de alegría Y ese gusto de alegría Por eso a ti cantaré, gloria mía Y no estaré callado Dios, barrio mío, te alabaré Te alabaré Te alabaré Porque has cambiado mi lamento en baile Dios, barrio mío, te alabaré Y has cambiado mi lamento en baile Y ese gusto de alegría Por eso a ti cantaré, gloria mía Por eso a ti cantaré, gloria mía Por eso a ti cantaré, gloria mía Y no estaré callado Dios, barrio mío, te alabaré Te alabaré Te alabaré Porque has cambiado mi lamento en baile Dios, barrio mío, te alabaré Aleluya Aleluya Aleluya